Ciudadanos del municipio de Coyotepec, al público en general y medios de comunicación, informamos que a raíz de la sesión ordinaria de fecha 30 de mayo de 2020, en la que por mayoría de votos, el cuerpo de regidores de este honorable ayuntamiento, se aprobó la destitución de la C, Dora María Ávila Martínez, como presidenta del DIF municipal. Lo anterior, por actos de corrupción, desvío de recurso, usurpación de funciones y falsificación de firmas en documentos públicos. Como resultado de ello, el día de hoy, jueves 18 de junio de 2020, el presidente municipal, el Euterio Melchor Campos, respondió de manera violenta, atrincherándose en las instalaciones de la presidencia municipal y promoviendo a ciertos grupos para incitarlos a la confrontación. Misma acción que nosotros rechazamos. Por ello, nos retiramos de las instalaciones de la presidencia municipal a las 20 horas del día 18 de junio de 2020. Reprobamos la actitud del presidente municipal de solapamiento de actos de corrupción de la C, Dora María Ávila Martínez. Asimismo, señalamos al presidente municipal, el Euterio Melchor Campos, como autoritario y corrupto. Por lo que, hacemos de su conocimiento que denunciaremos los hechos ante las instancias correspondientes y refrendamos el compromiso con la ciudadanía de combatir actos de corrupción. Gracias.